Hay una promesa en la palabra de Dios, una bienaventuranza para el que piensa en el pobre, y dice así, dichoso el que piensa en el débil y pobre, el Señor lo librará en tiempos malos. Es evidente que David está hablando de él mismo como necesitado, pero David no era pobre en recursos materiales. Este salmo fue escrito durante la rebelión de Absalón, su hijo. En esa época, el salmista ya era el rey de Israel. Un rey nunca pasa por necesidades materiales. Por lo tanto, la promesa de hoy no es simplemente para el que da una limosna en la calle o ofrece un plato de comida al hambriento. La pobreza es carencia de algo, falta de algo. Y la pobreza comienza cuando las cosas acaban. Una persona no es pobre solo porque vive en una casucha sencilla o porque viste ropa remendada. Una persona también es pobre cuando las fuerzas llegan al fin, cuando el cónyuge muere o el hijo está en la cárcel, o cuando la alegría desaparece y la tempestad envuelve su vida. La promesa de Dios hoy es para todos aquellos que son capaces de ver un corazón quebrantado, una alma herida, un ser desamparado, con hambre de paz o de consuelo, y están listos a extender la mano o ofrecer una palabra de consuelo. A estos dice, el Señor lo librará en tiempos malos. Observa bien la promesa. El Señor no dice que los librará del mal, sino en el día malo. Cuando te preguntas por qué sufres si andas en los caminos del Señor y haces su voluntad, estás reclamando de Dios una promesa que nunca te hizo. El día malo o día del mal siempre tocará la vida de los hijos de Dios en esta tierra. Tarde o temprano, siempre tendremos una lágrima que derramar. Pero si tú extendiste la mano para ayudar y confortar al pobre y al necesitado en el día malo de ellos, Dios con certeza extenderá su mano para sacarte de las dificultades cuando la prueba llegue a tu vida. Por eso, a lo largo de este día, pídele a Dios que abra tus ojos para ver un necesitado y socorrerlo, porque dichoso el que piensa en el débil y pobre, el Señor lo librará en tiempos malos. Dios te bendiga y recuerda, en este viaje las cosas han de terminar bien el viaje de la vida. Pero tienes que poner a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es siempre una mejor manera de vivir.